¡Ahí está el Rosario Romero, el gozo de la Fuente de Cuba! ¡El ratoral derecho, gigante, muchachito, ¿entiendes? ¡El mecanismo, el ginante y el solo puntito, ser uno solo! ¡Porque no le aplaude a mi público! ¡Dónde está que no se oye, señores! ¡La ruleta gira la moneda, está en el aire! ¡Mario González, Puerto Vallarta, Jalisco, Rubión Azar! ¡El soldado, cambia el origen! ¡Y el aplauso! ¡Mario González, Puerto Vallarta! ¡Mario González, Puerto Vallarta!